Esta mañana se realizaron las honras fúnebres del joven estudiante de la carrera técnica superior en construcción, Gerald Vásquez, quien murió de un disparo en la cabeza cuando los escuadrones de la muerte a órdenes de Daniel Ortega atacaron la UNAM y una parroquia cercana. Durante la vela, miembros del Galeón de la Danza rindieron un homenaje cultural con bailes folclóricos. El cuerpo del joven fue trasladado en hombros por sus amigos y familiares sobre la carretera a Masaya hasta el cementerio de las Sierritas de Santo Domingo, donde fue sepultado en horas de este mediodía. Veamos las imágenes de las honras fúnebres y lo que dijeron algunos de sus amigos y familiares a mi colega Wilfredo Miranda. Le gustaba bailar, ayer le gustaba bailar folclóricos. En todos momentos andaba con su profesor. Cuando mi papá me llamó para informarme de la noticia, fue como un bombazo, lamentablemente, yo creía que era mentira. Nosotros lo considerábamos un hermano, una persona que siempre estaba ahí para uno, le brindaba su apoyo, un buen brother, nada es lo contrario. Y ahora que no va a estar con nosotros, la verdad es que nos va a hacer mucha falta y espero que esto no quede impune. ¿Usted cree que él decidió irse a Lunan a luchar con todos los otros estudiantes? Por lo que veía la injusticia que estábamos viviendo para apoyar a su pueblo y que supiera que Nicaragua tiene gente por la cual luchar. ¡Luchado! ¡Sigue! ¡El futuro de Nicaragua está por venir! Y para conversar sobre este caso, hoy nos acompaña en el estudio Yader Vázquez, padre de Gérald. Muchas gracias, Yader, por estar con nosotros. De nada. Yader, comencemos hablando del trato que les han dado a ustedes las autoridades. Me comentabas, fuera de cámara, de que para lograr obtener el acta de defunción tuvieron problemas con las autoridades de salud. Pues, mire, nosotros, en el hospital Bianpela, nosotros nos dan un documento en el cual anotan por qué llega Yader, cómo es su muerte. Entonces, una enfermera o una doctora, creo, nos dice que tenemos que ir al centro de salud a retirar un acta de defunción para así mismo poderlo enterrar. Pero entonces, nosotros lo llevamos a la casa y lo prepararon. Entonces, el domingo yo me voy hacia el centro de salud. Al llegar al Pedro Altamirano, está una doctora ahí y me pregunta en qué me puede servir. Entonces, le digo que me ayude con el acta de defunción de mi hijo para poderlo sepultar, poder enterrar. Entonces, ella me dice que, lo primero que me pregunta es, ¿cuántos años tiene su hijo? Me dice, 20 años, le digo. Entonces, vaya a la policía, me dice, pone una denuncia. Pero, ¿por qué tengo que ir a la policía? Le digo, yo, si le estoy pidiendo una ayuda, es que usted, le digo. No, dice, es que aquí, dice, la orientación, o algo, por ahí le entendí, de que 20 años tiene que ir a la policía y pongo una denuncia. No, le digo, es que la policía me lo mató, le digo. Me lo mató de un disparo en la cabeza, por si usted no sabía, le digo. Ah, pues entonces tiene que decir, no, no hacemos nada, me dice. Entonces, le digo, está bien, póngase mi caso. Si fuese su hijo, le digo, es que no es mi caso, me dice. Está bien, entonces, fue usted enojado, me salí afuera del hospital, del centro de salud. Llamé, me comuniqué con alguien de los derechos humanos. Entonces, me orientaron ellos de que me moviera de ahí, pues, por cuestiones de seguridad, pues. Entonces, yo también tuve temor en el momento, porque estaba fuera del centro, nos movimos de ahí. Me llamaron y me dijeron de que nos teníamos que dirigir a Medicina Legal, ¿verdad? Que allá ellos nos iban a esperar. Y así fue, nos movimos de la casa donde teníamos a Gerald, hasta el Instituto de Medicina Legal. Estando allá, este, nos tomamos datos ahí y le hicieron una autopsia a Gerald, ¿verdad? Había que yo como que yo miraba y entraba, entonces me sentía como, como, sentía temor. No les voy a decir que no, yo sentía temor en ahí. Yo miraba que entraba, me quedaban viendo, yo me sentía que me miraban raro. Y yo le dije a la mamá, a mi compañera, que miraba todo aquello, todo, no sé, que tenía como temor. Pero ojalá, Dios quiera, no nos pasen nada. Miré a un vehículo de la policía que entró una señora y sacó un papel y se fueron, ¿verdad? Después, cuando ya fui a retener el cuerpo por la parte de atrás, lo miré parqueado ahí. Entonces, sentí temor, pero nos dieron el cuerpo, ¿verdad? Entonces, dieron el cuerpo y... ¿Y qué establece la autopsia? ¿Se le entregaron? Sí, nos entregaron el documento y, este, yo, por el momento, como le diera yo, por la situación, frustrado, frustrado, más que todo frustrado, yo medio leí que sí decía que un disparo en la cabeza, decía, lo último pues que leí, un disparo en la cabeza. ¿Desde cuándo estaba Gerard Atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma? Eh, mire, este, Gerard, si más no recuerdo, un 7 de mayo, yo vengo a trabajar siempre a Managua, entonces, Gerard, un 7 de mayo le dice a la mamá, mamá, le dice, este, mira a la universidad, dieron un documento, le dice, oh, está bien pues, hijo, no te dilaté. Yo no sé si fue ese día que se tomaron un año o fue antes, pero él se fue el 7. Desde ese entonces, Gerard se mete a la universidad y no regresa a la casa. Pasó una semana, pasan 15 días y nosotros preocupados, buscándolo y, entonces, aquel sofoque, aquella desesperación, yo no pude dormir, mi esposa no pude dormir, entonces, aquello que estaba ahí, aquella zozobra que estábamos viviendo y nosotros buscando, ayer, en Aunán, fuimos a buscarlo, no lo podemos ver porque eran cantidades de estudiantes al comienzo, ¿verdad? Entonces, este, eh, ahí era, los comunican como al mes y medio de que él se comunica con mi hermana. Entonces, ella me dice que, y ahora lo escribió y que, primero lo escribió a ella, después se comunica con mi hija mayor, con Paola Vázquez. Y él escribe y le dice, que le diga a mi papá y a mi mamá que me perdonen por haberme venido sin permiso, apoyar aquí en las trincheras. O sea, dicen, saben que yo soy estudiante y aquí estoy. Bueno, posteriormente, no sé en qué fecha, este, los atacaron a ellos de nuevo, un sábado, e hirieron unos muchachos en el camión, pues, ahí, y ellos quedaron sin mortero también, quedaron, que eran las armas que tenían ellos, mortero, ¿verdad? Entonces, yo logro subir a la nana y lo miro y, entonces, yo lo saqué a Gerald, yo lo saqué y me lo llevé. ¿Qué le dijo en ese momento usted y cuál fue la respuesta de Gerald? Yo le dije a Gerald, este, Gerald, vámonos para la casa, le digo yo, están quedando sin morteros, mira, ellos vienen armados, ellos andan bien armados, andan armas de alto calibre, ustedes solo tienen morteros. Papá, mañana me voy a ir con usted, me dice, él hace esa palabra. Eso fue de sábado para domingo, entonces yo llegué domingo y es que ahí se vino conmigo él. Yo a Leere, como todo padre, ¿verdad? Porque, a Leere, ¿por qué? Porque él era conmigo mi hijo mayor, 20 años, miré de pequeño, y él me acompañó en algunos que otros momentos en los cuadros de Ivo Lóndel, le gustaba también andar. Además que mi hijo mayor, un amigo, un amigo y buen amigo. Yo le enseñé a él que si él tenía un caramelo, tenía que compartirlo, que si él tenía cinco reales, tenía que partirlo. Porque cuando uno necesita, la gente te ayuda, cuando vos sos generoso. Cuando Gérald estuvo atrincherado en la UNAM, ¿qué opinaba usted de la decisión de él de formar parte de ese grupo de jóvenes que se había tomado la universidad? La verdad, la verdad, yo con la mamá hablaba y le decía de que, la verdad, yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Le decía. Porque primero nos mintió, le voy, se fue sin permiso. Si él no hubiera dicho, lo entendemos, son 20 años, es mayor de edad, pero él no hubiera cumplido sus 20 años, me acuerdo. El día que él cumple sus 20 años, yo voy a buscarlo a la UNAM, pero no lo miro. No lo miro, entonces, 20 años, tenemos que respetar la decisión de él. Entonces, cuando me lo llevo, ¿verdad?, a la casa, yo hablo con él y platico con él. Él dijo, Leo, no volvás, Leo, yo, como padre, están tus hermanos, Leo, tu mamá, Leo, tu familia, ¿cierto?, tus amigos te extrañan, tus amigos te necesitan, pero también nosotros. Entonces, sí, papá, me decía, él, no me voy a ir, no me voy a ir. Él estuvo cinco días en la casa. Después, él escribió algo a la mamá, en un momento que se quedó solo, escribió algo y le decía que no lo buscaran, que no lo buscáramos y que él iba a regresar y que nos iba a apoyar, que él iba a ser un ingeniero, que su hermana mayor, una doctora, que él la iba a sacar de su bachillerato, que él la quería sacar en su bachillerato, en sus 15 años, de su hermana mayor, a la Paola. Y, este, deja una nota y él se viene. Yo no me doy cuenta, porque vengo a trabajar, ¿verdad? Yo llevo en la tarde, en la noche, porque se hacía la casa y, entonces, mi hijo pequeño me dice, papá, ¿se güeyera? Me dice, ¿cómo? Sí, se güeyera. Se fue, pues, y lo que él decía era que... ¿Cuándo regresó a la UNAM él? Después hemos de... Yo, más o menos, un cálculo aquí para hacia atrás, cuando él se interna, yo creo que unas tres semanas, yo creo, no sé, pues, por ahí, digo yo, un cálculo. Él regresa, pero no dice que va a la UNAM, pero yo siento que sí se va a meter a la UNAM. O sea, como joven que fui, como conocedor de Gérald, desde pequeño, yo lo conocía bien. Y, entonces, este, se fue a meter. Y, entonces, este, le decía a la mamá, este chaval me tiene preocupado por lo que está pasando. Le digo, estos vienen más armados. Le digo, lo voy a buscar el sábado. Voy a pedir permiso en el trabajo medio día y le digo, lo voy a buscar el sábado. Sin embargo, llegando a mi trabajo, me dan la noticia de que... En las noticias están saliendo que un Gérald Vázquez lo mataron en la universidad. Me dice, no, hombre, le doy. O sea, aquel dolor, entonces, pues, un sofoque. Cuando voy a ir a la UNAM, pues, la noticia es cierta, fue un balazo en la cabeza. Y era un chavalo con mucha fuerza, un chavalo con alegría, Un chavalo que pensaba en los demás también, no solo en él. No era muy egoísta. Él decía que yo era un padre fuerte porque yo quería lo mejor para él. Y le hablaba fuerte para que él fuera mejor cada día. Después que él le hablaba fuerte, lo agarraba y le decía, son mi hijo, son mis bros, son mis hermanos. Y nos poníamos a jugar en la casa, pues. Entonces, ahora hay un gran vacío. Hay un luto, así como el color de esta camisa negro. Y ese luto lo ha puesto, pues, la misma policía, ordenada por el gobierno, podemos decirlo. ¿Usted acusa a la Policía Nacional de haber asesinado a su hijo? Claro que sí. Es un balazo en la cabeza. Es la Policía Nacional. Y no hay más, pues, que decir la Policía. Ahora, la Policía, a través de los medios oficiales, está diciendo que está calificando incluso de delincuente a su hijo. Nosotros regresamos de la zona de fúnebre desde que llegaron a otro hijo a hoy. Llegamos a la casa y entonces ponemos ahí la televisión porque alguien nos dice que en el 3 y en el 2, en el canal 2, están diciendo que Gerald Vázquez es un delincuente, es un ladrón. Y entonces no es así, porque, mire, Gerald Vázquez bailaba en una escuela de danza que se llama El Galerón. Él desde pequeño, él le gustó el baile, le gustó la danza, ¿verdad? Y él participó. Mire, un delincuente no va a estudiar, un delincuente, como dice la policía ahora, pues, un delincuente anda haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces yo le voy a mostrar con estas fotos, que solo tengo aquí, mire. Esta es cuando él está pequeño. ¿Qué edad tenía ahí? Yo creo que tenía como unos 5 años, 4 años, mire. Tercer nivel. Su sexto grado. Su promoción de sexto grado con su mamá. Su achillerato. Es un delincuente, es un estudiante. Él, además de eso, que a él le gustaba este folclor, y salía y participaba en actividades del gobierno, en el Parque de los Marañones. Ahí puede ver, mire, está joven. Y esta es la más reciente, la hace no mucho. Entonces. Y también usted tiene aquí, entre los documentos que ha traído, los papeles que demuestran que él era estudiante. Aquí están, estos papeles, ellos dicen que mi hijo es un delincuente. Los delincuentes son ellos, la policía. Y yo no sé si ellos van a tomar represalia contra nosotros, pero directamente desde este canal, Canal 12, desde este programa yo les voy a decir. Y yo lo he dicho, pues, porque me gusta ser sincero, me gusta decir la verdad. Nosotros, de una familia creyente a Dios, que nos hemos apartado de los caminos de Dios. Pero, pero este, fíjese que, ante todo esto, yo, simpatizante del partido de gobierno. Usted dijo, de hecho, hoy, durante los funerales de su hijo, que usted era sandinista hasta los tuétanos. Hasta los dientes, sí, claro. ¿Qué opina ahora del Frente Sandinista? ¿Qué opina ahora del gobierno del presidente Daniel Ortega después que hoy sepultó a su hijo? Yo lo que pienso y lo que digo es de que vino un huracán, un huracán devastador, un huracán endemoniado, un huracán que vino a destruir la vida de mi hijo. Y no solo la de mi hijo, la de muchos jóvenes, hoy en día. Entonces, este gobierno, yo no, ¿qué puedo decir? Si las evidencias están ahí, un disparo en la cabeza a mi hijo, ordenados por el mismo gobierno. ¿Qué mensaje le daría, le manda usted al presidente Daniel Ortega? Pues yo lo, como un padre adolorido a una familia destrozada, con un hijo muerto, 20 años, me lo mataron, me lo mataron y yo lo que les pido es de que ya no siga más esto. Que ya no siga más esto porque la justicia, siempre he dicho yo, es de Dios. La venganza es de Dios y van a pagar por lo que hicieron. Dios los va a juzgar a todos. Y que no tomen represalias contra nosotros. Nosotros somos de familia muy pobre, muy humilde, pero trabajadora y luchadora. Y que no me gustaría ver a mis hijas salir corriendo hacia otro lado, cuando nosotros también somos nicaragüenses. Así como una vez, en uno de los mensajes que dijo que él es nicaragüense y se quedaba, nosotros también somos nicaragüenses y no queremos andarlo escondiendo de nadie. Nosotros queremos que nos respeten y que no nos anden siguiendo, ni que no vaya a hacer nada malo porque no queremos. Usted como padre, como familiar, que ha perdido un hijo en este movimiento de jóvenes estudiantes que le han plantado cara al gobierno, que se han enfrentado al gobierno, que luchan por la libertad, ¿cree que estos jóvenes deben mantenerse en pie de lucha? Yo digo que ahora sí, porque tantos compañeros que han asesinado, porque antes que le tocara el turno a Yeral me decía, mi papá, pero miren, mis compañeros son heridos, son baleados, han muerto. Tenés razón, le digo. Ahora me tocó a mí, me tocó a mi esposa, me tocó a mi familia, la muerte de nuestro hijo. Entonces, incluso digo yo que ahora no solo él, pues, no solo los jóvenes, ahora los padres, las madres, tenemos que apoyar de una u otra manera porque esto no puede seguir. Esto no puede seguir porque nos están acabando, nos están acabando nuestros jóvenes, nuestros hijos y no puede seguir. ¿Usted comparte la exigencia que ha pedido cientos de miles de nicaragüenses que han marchado durante tres meses de que el gobierno del presidente Ortega se tiene que terminar? Pues, la verdad, la verdad, yo, la verdad, la verdad, yo, este, lo que he pensado y he dicho es de que, como le repito, la venganza de Dios y que Dios va a hacer justicia. Yo le pido a Dios de que, bíblicamente dice que Él pone rey y quita rey, entonces, si no exige de Dios y con las oraciones de mucha gente, que si lo va a quitar, que lo quite, porque está haciendo mucho daño. Cuando habla de paz, también hay muerte. También están yendo a matar gente y eso no puede ser así. ¿Espero usted que se haga justicia en este caso? ¿Cree en las instituciones del Estado para que esclarezcan lo sucedido y que los culpables del asesinato de su hijo sean juzgados? Pues, déjeme decirle que justicia aquí, aquí, en este país terrenal, ahorita no existe. No porque cuando yo fui al hospital, al centro de salud, a pedirle el acta de defunción de mi hijo, me dijeron que fuera a poner denuncia cuando yo le dije que Dios me lo había matado. Y el temor está ahí y yo lo que digo es de que justicia, como le dije a mis compañeros, a mis amigos, justicia aquí no hay, aquí justicia no hay en el país, no hay. Y la única justicia que yo creo y tengo presente es la justicia de Dios, del Dios de los cielos. Esa es la única justicia que yo creo ahora en este momento. Pero aquí en el país no tenemos. No tenemos porque no tenemos. Muchas gracias, Jader, por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.